No, 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 no. No, 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 no. Aquí el brindar. ¿Dónde se pone la rama? Lo está, lo sabe, lo sabe como una salida de la lama. Ahora se está adorando de la lama. Siempre se está adorando de la lama. Están pasando los Caligaris uno a uno para firmarle a las chicas, los autógrafos, están enloquecidas las chicas. ¡Muy bien! Hay salón de chicas para el canal. Otro Caligaris, ahí hay otro Caligaris. Sacando ese fotito con las chicas. ¡La bici! ¡La bici! ¡Qué gracioso! Le dice, no me besuques, le dice. Bueno, pero no me besuques, le dice. ¿Que las chicas? Están ganas de darles besitos porque cantan tan lindo los chicos y bueno. Pero nada más que eso, nada más que eso, de ahí no se pasa. ¿Qué más podemos mostrarles a las chicas? Estaba churro. Más que esto, ¿qué les puedo mostrar de las Caligaris, chicos? Tienen que conformarse, ya está con esto. Que corran todos los demás, yo me voy caminando. Buenísima la canción de los Caligaris para la maratón. A ver, a ver, ahí se ve uno. Ahí se ve uno. Ahí se ve uno. Vamos a ir buscando los Caligaris. Si los mostramos en el canal. Ahí hay otro. Más cerca imposible, chicos. Estamos re cerca. Dedicado a mis amigas churulas, estos videos de los Caligaris. Churulas de todos los artistas, ya saben a quién me refiero. No, no, no. No, no. No, no. Ahí va yo. Yo he puesto Caligaris. ... Os apoco. Una novela que se va a faltar. La señora es de la vida. Ah, sí, de la vida. ¿Venía sacar su foto a poco a la cara? Claro. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. No, no.